Fíjate, hoy es buen día, eh. Ernesto se untaba nata en la cara, eh. Era crema aceitar, creo, ¿no? Puede ser. Es verdad, pero flamombia fantástica, eh. Jordi, ¿estás al tanto de esto? ¿Ernesto Sevilla le conoces? No. Es un excelente cómico que ha salido aquí hace un rato. Y él tiene un... También hace buenas torrijas, eh. También hace buenas torrijas, sí. Ponle, ponle, su truco de fiesta favorito es salir así. No lo reconozco, sí. Le conocen, ¿no? Sí, sí, sí. Yo recordaba que era nata, yo pensaba que era nata. Bueno, él lo hace para remontar las fiestas. Cuando la fiesta decae y yo coge lo que encuentra. Perdón, se me había olvidado que yo también hice la momia. Yo no me acordaba que yo había hecho la momia fantástica también. Ah. Tú, claro, ¿qué se necesita para hacer nata? Igual le podías hacer luego al final del programa... Es jodido, ¿eh? Nata. Ya, pero... Pero tú no lo... O sea, yo compro nata y la monto. ¿Cómo que compras nata y la monto? ¿Ya hecha? O sea, compras nata... Sí. Te viene liquida. Vale. Y la montas. ¿Qué? La bachigota. Pero... Sí, pero no es fácil, ¿eh? Yo lo estoy intentando hacer con xilitol y sin azúcar no sale la puta nata, tío. Con xilitol. Con xilitol le metes. Es que no estoy quitando el azúcar. Es lo peor que hay. La peor droga que hay, el azúcar. Bueno, pero ¿cómo le dices eso a Jordi? ¿Es un maestro pastelero, hombre? ¡En exceso! ¿Cómo le quedan? ¿Le dejas vendido? ¿Le dejas vendido? ¿Es lo suyo? ¿Es lo que...? Por favor. Por favor, claro. El azúcar es lo mejor que hay para los huesos. Vale, hace un momento. ¿Hablaréis de cocaína? ¡Joder! La cocaína igual es peor. Se podría montar nata con cocaína, tío. Para ya, por favor, que estoy intentando... Por favor, es que... Pero la nata no se puede hacer de forma natural, en plan con... ¿Eso que lleva huevos? O sea, no, coño. Nata. Tiene la vaca. Vale. Pero no... Yo pensaba que no son huevos la nata. No, coger una vaca o ceñarla. Vale. Quiere cantar. Vale. La nata es lo que queda encima. ¿No es con huevos? No, coño. Es crema. La crema es con huevos. ¿Pero y lo de montar la yema? Eso es yema montada. Ah. Yema montada. Yema montada o merengue con la clara. No es nata. La nata es nata. No era broma que pensaba que la nata se hacía con huevos. No. No hay forma de sacar huevos de nata de huevos, ¿no? No, no, no. Tendría que ser algo que... La nata viene sola, sin huevos. Tú igual. Tú tienes tan nivel de repostería que tú podrías innovar y de alguna manera hacer nata de huevos. Nata de huevos. ¿Has oído antes a Joan que toma todas las mañanas ocho huevos por la mañana? Ocho. Acércale el micro un momento para que... ¿Quieres hacerle alguna pregunta? ¿Tú dulces puedes tomar? Hombre, no suelo tomar. ¿Vale? Puedo tomar, pero no suelo tomar por la dieta. Y aprovechando que tengo un gran cocinero aquí, voy a hacer una pregunta un poco crítica. ¿Vale? Es... ¿Por qué los platos solo son de una cucharada? O sea, cuando tú ya... ¿Por qué mides dos metros y medio, cabrón? Bueno... Eso sí, muy buenos, espectaculares. Pero, claro, cuando notas el sabor... Joan, pero es que tú... Es que para ti una cucharada es un cocido entero, ¿sabes qué? Es que este chaval... Se me hacen cortos, se me hacen cortos. ¿Sabes qué es? Es la persona más fuerte de España. Pero lo he oído antes con tres dedos. Sí. Qué impresionante. Bueno, a ver, pero son platos pequeños, pues tú tomas 17. Y cuatro por tres o tres por tres. Con lo cual, que en un menú acabas bien. Acaba lleno, Joan. Muy lleno. ¿Tú tendrías...? Igual tú no. Pero alguien normal. Pero oye, teca se nos lleva a nadie con hambre. Y la gente tiene más hambre. Hacemos más platos. Y lo que haga falta. Pero le hacemos más platos, claro. Pero es que... ¿Sabes qué? ¿Sabes que esto...? Jordi, tú, claro, lo habrás oído muchas veces, el típico, la broma que se hace en el restaurante de tanta cocina de que son los platos pequeños y tal, yo he estado alguna vez... De hecho, he estado en vuestro restaurante, porque he tenido la suerte de estar allí, que es increíble. Y claro, normalmente las personas normales sí que, aunque los platos sean pequeños, acabas súper lleno de comer, porque comes un montón. Pero creo que quizá Joan es una excepción. Quizá hay que darle dos vueltas. Claro, no, después... Por lo menos dos cucharadas. Dos cucharadas, sí. Es que hay veces que el sabor, qué bueno, que sí, pero... Pero, Joan, yo creo que tú igual lo que puedes hacer es... ¿Tú has estado en casa? ¿Qué has estado en silla? ¿Qué has estado en silla de castroca? ¿Qué has estado en mi casa? No, no he estado, no he estado, no he tenido el placer. Pero yo creo que Joan lo que podéis hacer es... Le dais el menú entero y cuando acabe le echáis en un cubo chopper y ya... Y ya... Se quedó lleno. Claro. Ya está, el menú y tú luego ya un chorizo, una tal, y para adelante. Hombre, primero el chopper y luego lo bueno. Vale, perfecto. Si es al revés, te quedas con mal sabor. Se llegará a un acuerdo. Pero bien preguntado, es que claro, tú tienes una problemática especial, que claro... Tengo aquí, claro, en la biografía tuya me han dado como... Igual como un deportista, palmarés. Lanzo un par de datos. Yo sé que tú eres un tío humilde y tal, pero puedo lanzar un par de datos. Es que claro, poca gente, tantos premios de gastronomía, junto a tus hermanos, Josep y Joan. Tenéis los tres, todos por Jota, como las Kardashian. Sois como las Kardashian de la cocina. Josep, Jordi y Joan. Sí, ¿por qué no? Estamos hablando de... Es que claro, bueno, es que esto es infinito. Tres estrellas Michelin, mejor restaurante del mundo, mejor pastelero del mundo, medalla de oro al mérito de las bellas artes. Son como ya premios. El de ya, medalla de oro a las bellas artes, ya si no os flipasteis ahí, yo ya no sé cuándo, si ya... Fue muy fuerte, sí. A las bellas artes, ¿eh? A ver, hacéis cosas bonitas, ¿eh? Bueno, puedo decir que sí. ¿Hay alguna receta, alguna preparación de repostería que requiera fuerza física? O sea, Blanca, hay que batir mucho. O, yo qué sé, o crujir una colmena con tus propias manos. No, no. De hecho, ahora tenemos maquinaria. Vale. ¿Qué herramientas que nos hayas haciendo? Vale. Pero, claro, la miel, por ejemplo, la sacáis vosotros. A veces todo preguntas que haría un niño, ¿eh? No, 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 no. Compramos tarros de miel. Tarros de miel y nata. Y quizá. Ya. Yo estoy intentando darle un poco de épica y tú, pues mira, el otro día compramos una bota de Doritos y tres. Sí, también. ¿Qué es esto? ¿Lo abro o lo saco? Sí, claro. ¿Esto qué es? ¿Como para sujetarlo? Exacto. Vale. Ah, vale, esto no... Ojo, ¿eh? Esto es bonito, ¿eh? Es bonito, sí, mi nariz. Es una recreación de tu propio nariz con el escudo de la resistencia. Esto está guapísimo. Mira, 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 está chulísimo. Está guapo, ¿eh? Justo al lado de Piqué, ¿eh? Como aquí de verdad. Claro, es que anatómicamente, yo supongo que ya siempre lo habéis comentado, pero tú es para estar orgulloso, ¿eh? De semejante prodigio anatómico, claro. Es que es... Fíjate, he visto aquí separado de un cuerpo. Sensacional, ¿eh? Exacto. Esto se puede quedar aquí ya toda la temporada. Esto lo guardamos aquí, ¿no? Tiene entidad propia. Buah, vaya regalo, niño. Ahí está, ahí lo vamos a dejar, ¿eh? Vale. Un helado que no se derrite. Un turrón. Lleva el helado dentro, ¿lo voy a probar? Sí, claro. Tu nariz también. Uf, a todo narices, ¿eh? Esto está guapo, ¿eh? Un huevo. Claro, está rico, está rico. Si es que, ¿qué te voy a decir yo, claro? Daría bueno que ahora, siendo tú el mejor, está rico esto, ¿eh? Sí. ¡Eh, hostia! El restaurante, ¿eh? Sí. Jordi Roca. Junto a Josep Roca y Joan Roca, los Kardashian de la cocina, presentan el celler de Can Roca. ¡Pah! Mira, mira. Ha hecho libro, ¿eh? Vaya libro, niño. ¿Se come el libro? ¿Está por ahí? Vale, pues que pase... Que pase, que pase. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Eh... ¡Hola! El saludo... Tranquilo, ¿eh? Tranquilo. No puede evitarlo, ¿eh? La gente... No puede evitarlo, no, ¿no? Increíble. Tengo que decir que tu participación de hoy en el programa era el chiste de antes, el que ni hablabas. Claro, por eso ahora me tenéis que pagar otros 6.000 euros por esto. Claro. Y me gusta que hayas accedido a hacer esto, Ernesto Sevilla, un compromiso con la comedia siempre. A ver... Él, lo que te he contado, él lleva años, años en la escena nocturna de Madrid caracterizándose por la... Sí, tengo muchos amigos cocineros. Le llamas así, ¿no? Cocineros. Sí, sí. No, no, en serio, tengo amigos cocineros. ¿Y...? Pues que a los cocineros les gusta todo lo bueno. Claro. ¿A que sí? Claro. ¡Ay, pájaro! Cómo no, ¿eh? Jordi, ¿tú podrías, digamos, ya supongo a pura nata de esta, hacerle una presentación visual de la momia fantástica hecha? La momia fantástica, yo me pongo, suele ser con espuma a fritar, pero claro, lo podemos hacer con nata también. ¿Te puedes hacer un postre en la cara con nata? Como la momia fantástica, definitiva, la momia fantástica más elevada, más... Claro, claro. ¿En algún momento requiere gafas de sol? Claro, luego buscar gafas de sol para luego, claro. Yo siempre me dejo, siempre que se trate de ponerme cosas en la cara, yo siempre me dejo. Tú siempre para adelante, ¿no? Siempre. ¿Qué se te ocurre? A pura nata. O sea, ¿será por espacio, por plato? El plato es amplio. Nada, nada. O sea, el emplatar lo tiene sencillo. Uf, un genio echándote de nata en la cara. Esto es sensacional. O sea, lo prueba, lo testea un poco. Ahí está, muy bien. ¿Vale? Para sentirla en el pecho, claro. Exacto, a ver, vamos. A ver, así. Juanillo, esta... Claro, claro, sienta. Oye, esta escena es tremenda. La momia fantástica definitiva. Postre de albacete, es increíble. Sí, a ver. Es que ya está. Añádele un par de detalles, porque tiene que ponerse luego encima. No te cortes, Jordi, si él se unta todo en la cara, lo loco. O sea, quiero decir... No, no. Hostia puta. La camisa es mía, ¿eh? Fua, ojo cómo está quedando esto, Ernesto. ¿Hay gafas? Tengo yo las mías. Está ya bastante bien, ¿eh? No quería y le está gustando, ¿eh? Al principio... Se estaba cortando un pelín, pero ahora... Mira. Se lo ha tomado muy en serio al final, ¿eh? Está esculpiendo un gusto. Ernesto, te va a gustar, ¿eh? Este chaval tiene mucha maestría con la nata, ¿eh? Te va a gustar. Te ha gustito porque está fresca. Claro. No es la primera vez que digo esta frase. Hostia, pero si es la bestia de la bella y la bestia, tío. Cuando termine este... Ojo, perdón. Un momento. Un momento. ¡Bien! Un momento. ¡Cuidado!